Sí, es cierto, me colé en el programa Horizonte de Iker Jiménez, en la reunión secreta, la última reunión secreta del Dr. Gaona, y en el blog de Marc Vidal, y en los análisis sobre los precios de electricidad de Juan Ramón Rayo, y muchos más sitios y muchos más vídeos de YouTube, y todos nos hablan de lo mismo. Que puede haber un apagón, un colapso que puede afectar el suministro de electricidad. ¿Cómo vamos a reaccionar en los próximos días ante el incesante martillar de los medios de comunicación sobre un posible gran apagón mundial? ¿Cuáles serán los comportamientos de las personas? ¿Qué procesos mentales implicarán? ¿Qué debemos esperarnos de los familiares y de nuestros vecinos? ¿Cuáles serán las consecuencias de esos comportamientos? Y lo más aterrador de todo, ¿qué debemos esperarnos de nosotros mismos? Te lo voy a contar todo en este vídeo, donde analizaré los cuatro comportamientos, cuatro más probables, que tendremos todos en los próximos días, y que debemos de evitar. Y quédate hasta el final, porque te diré qué es lo más sensato que puedes hacer. Que todavía, lamentablemente o afortunadamente, nadie habla de ello, así que vas a ser de los primeros en saberlo. El quinto comportamiento que es el más adecuado, el comportamiento de la solución. ¿Quieres conocerlo? Venga, entonces, quédate conmigo en los próximos minutos, te lo voy a contar todo. Esto te va a interesar. ¿Qué duda cabe de que estamos en una salida en K de la crisis del COVID-19? Es decir, parte de la economía está creciendo, está subiendo, porque estaba preparada para hacer frente a esta situación, y parte, sin embargo, se está colapsando. Ten en cuenta que la reactivación económica está implicando que muchas actividades que habían estado paradas, de repente necesitan reactivarse, y necesitan realizar grandes cantidades de pedidos que tienen que estar soportadas a nivel de producción industrial, ¿no? Por el otro lado, la producción industrial tiene una capacidad limitada, ¿no? Una capacidad estándar. Entonces, esta reactivación está conllevando una gran cantidad de pedidos que la industria no está siendo capaz, tanto a nivel de producción como a nivel de extracción de materia prima, de hacer frente a ello. Hay crisis de materia prima, por tanto, para atender esta gran rápida demanda, hay escasez de productos, hay dificultades de abastecimiento. Además, añadimos otro elemento, ya sabemos, el encarecimiento de la electricidad, que se debe, nos lo han desvelado, a que los gobiernos están apostando, sobre todo los gobiernos occidentales, por la transición ecológica. Están repercutiendo los costes de esta transición que deberían hacer frente las eléctricas, los están repercutiendo en la factura de la luz de los ciudadanos. Tal como había pasado en la crisis anterior de los bancos, que los ciudadanos, a través de impuestos, tuvimos que salvar el sistema financiero, ahora lo estamos haciendo con las industrias eléctricas. Y esto repercutirá claramente en los precios, en las facturas, y en los precios también de todos los productos. Está previsto el cierre progresivo de las centrales que funcionan a través de combustibles fósiles y de las centrales nucleares para dar pie a una producción green, a una producción verde. Pero lo que no sabemos es que la red de la producción verde es una red bastante más débil. La energía verde no se puede acumular como la producida a través del carbón. Y esto implicará toda una serie de fallos en el sistema de suministro. Mientras, China, escucha muy bien esto, ordena a la población almacenar comida por los fallos que se pueden dar en los suministros eléctricos, lo cual puede provocar una aceleración de la falta de abastecimiento y encarecimiento de los precios. Porque, precisamente, los chinos consideran que son una cuarta parte de la población mundial. Como los chinos inician a acumular comida y acumular recursos, pues va a ser mucho más probable que aquí tengamos una falta de abastecimiento. Y ahora se suman Austria y Suiza, que nos vienen diciendo que todo esto puede provocar un gran apagón de varios días. Hay que considerar que Austria y Suiza no son independientes a nivel eléctrico, dependen de otros países, cosa que, por ejemplo, no sucede con España. No sé si eres consciente, pero un apagón general de tan solo siete días en invierno puede suponer un aislamiento mucho más agresivo y duro de llevar que un confinamiento pandémico. Siete días son suficientes, más que suficientes, para que todo lo que tengamos en nuestra dispensa desaparezca. Que no podamos ducharnos con agua caliente. No podamos cocinar dependiendo del tipo de fogones que tengamos, ¿no? Y, al fin y al cabo, por mucho que almacenemos, vamos a encontrar y vamos a tener problemas. Se acabaría la gasolina de las mismas gasolineras. El gas y el agua posiblemente no llegarían porque lo que regula el suministro son elementos precisamente eléctricos. Bombas y otro tipo de aparatos que permiten que precisamente esos recursos lleguen a nuestras casas. Sin pensar lo que puede suponer vivir a oscuras y al frío en invierno, sin luz, con los días tan cortos y tantas horas de oscuridad, sin distracciones. Distracciones que con lo que hemos aprendido en los últimos años son prácticamente electrónicas y van con baterías. A las que prácticamente no estamos acostumbrados. Puede suponer para la mente humana realmente una autopista hasta la locura, hasta el enloquecimiento. Tal vez te plantees que si hubo una pandemia que era prácticamente inconcebible en nuestra mente, ¿por qué no puede suceder esto? Pero tranquilo, son especulaciones. Contrariamente a la pandemia en la que teníamos una serie de datos que nos iban diciendo que esto iba llegando a Europa, aquí todavía no tenemos datos. Estamos basando todo en puras especulaciones. Y los datos nos dicen, precisamente si tenemos que centrarnos en alguno, que al contrario que Austria y Suiza, por ejemplo, España, es casi totalmente autónoma a nivel eléctrico. Sí, compra una parte de electricidad a Francia, pero es mínima. Realmente se puede autoabastecer. Esto la convierte en una isla eléctrica menos sujeta a lo que pueden ser los problemas que sufran Suiza y Austria, precisamente debido a que compran electricidad de otros países. Y no se te olvide, Suiza tiene en su historia también un apagón, del que te contaré más adelante, y es precisamente por eso que están más precavidos y tienen más conciencia hacia aquello que les puede suponer, considerando además que es un país muy frío y que depende en gran cantidad, considera que están entre montañas, hace mucho frío, se mueven a través de cabinas, a través de cables, ¿no? Entonces, bueno, la electricidad puede paralizar bastante su actividad. Pero nadie negará que si China estornuda y se pone en marcha respecto de este tema de los apagones, esta vez el resto del mundo, sobre todo considerando lo que pasó con la pandemia, inicia a reaccionar sin pensarlo. Sobre todo, tras lo vivido precisamente con la crisis del coronavirus. Pero antes que todo, ¿es posible de verdad de que haya un gran apagón mundial? ¿Crees probable esto a nivel global? ¿Qué datos y antecedentes respaldan esta teoría? Veamos un poquito de historia, ¿te parece? Por cierto, si este vídeo te está gustando, dale a like, pulgarcito arriba, y compártelo, compártelo con otra persona porque vamos a descubrir muchísimas cosas. Vamos con la historia. ¿Sabías que existe una clasificación de los grandes apagones ocurridos, apagones eléctricos ocurridos en la historia de la humanidad? Historia reciente de la humanidad. Considera que el ser humano vive con electricidad desde aproximadamente unos 100 años, 120 años, ¿no? El más grande apagón que ha habido en la historia de la humanidad fue en 2012, en la India, y afectó a 620 millones de personas. 620 millones de personas afectadas por un apagón eléctrico, que duró dos días. Por tanto, sí es cierto, una gran cantidad de personas afectadas, pero un apagón que se pudo llevar prácticamente en dos días. El segundo, el segundo apagón más grande, también fue en la India, en 2001, ¿eh? 11 años antes, y afectó a 230 millones de personas, y duró un día. Bueno, hasta aquí parece improbable si estos dos grandes apagones son los mayores y han ocurrido en la historia y han durado prácticamente un día, parece ser difícil que haya un apagón que dure tanto tiempo. Para ver un gran apagón, además, en Europa, hemos de llegar al undécimo lugar de la historia del ranking de grandes apagones, el más extenso. Afectó a 56 millones de personas, una población superior, por supuesto, a la población española, y fue entre Italia y Suiza. Solo se liberó, si no recuerdo mal, la isla de Cerdeña, porque una isla eléctrica autónoma. Duró un día, y fue en septiembre de 2003, ¿vale? Este es el primer gran apagón que tenemos en Europa, en 2003. Y cabe razonable que si Suiza ha vivido un apagón anteriormente, bueno, prevean y tengan un plan de contingencia para hacer frente a esta situación. Pero realmente, un apagón que dure una semana o varios días, más de uno o dos días, como hemos visto, es posible. Bueno, tenemos un solo caso en la historia, que precisamente es el séptimo, creo, el sexto séptimo en el ranking de grandes apagones, y no fue ni en Asia ni en Europa, fue en América del Sur, concretamente en Brasil, en 1999. Afectó a 99, perdón, 97 millones de personas, y ¿sabes lo que duró? 100 días de apagón eléctrico. El ejército tuvo que desplegar 1.200 unidades solamente en Río para prevenir los robos y los atracos y la ola de violencia que generó ese apagón. Pero sucedieron muchas más cosas como efecto de ese apagón. Y es más, si quiere conocer también los efectos y los comportamientos que generan en las personas los grandes apagones, porque tenemos precisamente histórico debido a estos casos, cuéntamelo, cuéntamelo en los comentarios, porque te puedo preparar un vídeo al respecto, un vídeo donde te cuente las consecuencias psicológicas de vivir tanto tiempo sin electricidad. Tenemos datos precisamente de estos apagones. Ah, y por cierto, si vas a esperar este vídeo, además de escribirme en los comentarios, suscríbete, suscríbete al canal y dale a la campanita, porque así podrás saber cuándo saldrá este vídeo. Bueno, qué duda cabe de que el gran apagón de Brasil ya nos dice cuáles pueden ser las consecuencias, los comportamientos y en las personas una vez que haya ocurrido ese gran apagón. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una divulgación a nivel general, a lo largo y ancho del globo terráqueo, de una historia, un relato que todavía no ha ocurrido, pero que podría ocurrir. Entonces, ¿cuáles son los comportamientos que podemos adquirir antes de ese apagón? Aquí no estamos analizando los comportamientos posteriores, porque ese apagón no ha ocurrido, pero vamos a analizar todos los comportamientos que va a generar la idea de que ese apagón pueda ocurrir. Considera, además, si queremos hacer un símil, que el apagón que tenemos de referencia Brasil, en aquel entonces, en 1999, Brasil era un país prácticamente subdesarrollado. Con mucha probabilidad, la electricidad ni siquiera llegaba a las casas de muchas personas, a los hogares de muchas personas. Pero aquí estamos hablando de la eventualidad de un apagón durante muchos días en la zona desarrollada del mundo. Una zona que es altamente dependiente de la electricidad para realizar cualquier tipo de actividad. Somos tan dependientes de la electricidad que seguro que alguien le dará una crisis de ansiedad ante la eventualidad de no poder enchufar la rumba en su casa. Ten en cuenta que nadie de nosotros en el mundo occidental tiene una experiencia de vivir en su casa con más de un día sin electricidad. Y eso es algo nuevo para todos. Y al ser una eventualidad tan nueva que, por muy eventual e improbable que parezca, hay que contextualizarla en un momento histórico en el que, globalmente, nos sentimos unidos por haber vivido con la crisis del COVID-19 y ya tenemos un antecedente que hace que nos podamos creer que algo malo pueda suceder y afectar a toda la población mundial. Tenemos un antecedente reciente, lo llevamos fresco en nuestro recuerdo, y es muy posible que iniciemos a fantasear con otros grandes males que ya no nos afecten por zonas, sino que afecten a la humanidad globalmente. Pero es más, también la eventualidad de una pandemia hace 3-4 años para nosotros era algo totalmente improbable, no entraba en nuestra cabeza y sacudió nuestra sensación de seguridad acerca de lo que es posible, lo que no es posible, las cosas que pueden ocurrir. Y cuando una persona, es como cuando a una persona le baja la autoestima, ¿no? Entonces empieza a sentirse inseguro en muchos ámbitos. Yo creo que globalmente esto es lo que nos está pasando, ¿no? Que a nivel general sentimos que, bueno, no estamos a salvo de nada, de nada, y que cualquier cosa podría ocurrir y que sea muy grave, incluso más grave del COVID-19. Es natural, entonces, que ahora estemos más inseguros, nos sintamos inseguros, especulemos en qué es lo peor que podría pasar si ya hemos pasado la pandemia, que podría haber sido lo más increíble hace 4 años, bueno, ahora tendremos que plantearnos qué es la siguiente, ¿no? Qué es lo siguiente, cuál podría ser el, digamos, el mayor riesgo, ¿no? Al que podríamos enfrentarnos como humanidad. Y esta tendencia, si lo piensas, los humanos la sublimábamos normalmente a través de las películas. Antes teníamos películas sobre pandemias y zombies, que eran lo más aterrador y posible que podría pasar, pero una vez que ha pasado esto, y lo hemos vivido, y prácticamente lo estamos superando, iniciamos a pensar en, en fin, cuál puede ser lo siguiente. Parece que nuestro juego mental de calamar, un apagón eléctrico, puede ser el siguiente stage, ¿no? La siguiente pantalla del juego. Y claro, no cabe la menor duda que estar en ascuas, en plena incertidumbre, pensando en que podría llegar un posible apagón, no es un bonito lugar donde estar. Y la mente humana, como no sabe manejarse la incertidumbre, necesitas datos seguros, necesitas crear certeza donde no la hay. ¿Y cómo va a crear esa certeza? Bien creyendo que eso sea posible, o bien creyendo que eso, todo lo contrario, sea imposible. Aquí ya tenemos un escenario, ¿no? Un escenario en el que nuestra sociedad se encuentra partida en dos, ¿vale? Y está iniciando a polarizarse a raíz de este asunto. Los políticos y los medios de comunicación son especialistas en generar este tipo de situaciones polarizantes, de incertidumbre. El hecho de que esta sociedad esté cada vez más polarizada se debe, entre otras cosas, a que vivimos cada vez más con esa sensación de incertidumbre. Y donde hay incertidumbre, tenemos que generar certezas. Y cuando generamos certezas, nos vamos a un lado, a un extremo, o a otro extremo, porque no nos gusta manejarnos ahí en el punto medio, en esa cuerda floja de incertidumbre. Y cuando nos vamos a un extremo u otro, los políticos esto lo aprovechan. Tienen que crear relatos para darnos alguna certeza, bien sea en una dirección o bien sea en otra. Y como los partidos políticos han de ser diferentes en sus posturas porque se oponen entre sí, los afiliados a una ideología pensarán una cosa y los afiliados a otra ideología pensarán otra. Nos vamos polarizando. Fíjate qué fenómeno más interesante a nivel social como efecto, precisamente, de esta incertidumbre. Pero cuidado, esto va a mermar nuestra capacidad de cooperación, que como te diré al final de todo, tiene mucho que ver con ese quinto comportamiento. Ese quinto comportamiento que es el más útil, el que debes de iniciar a poner en práctica para, precisamente, lidiar con esta situación de una manera más favorable. ¿Cuáles son las otras cuatro posturas mentales, los otros cuatro comportamientos que cubrirán ese amplio espectro de respuesta o de reacciones que tendremos, que tendrán las personas durante los próximos días conforme esta idea del gran apagón se vaya extendiendo como una mansa de aceite en la población? La primera es la negación. Habrá personas que negarán que esto pueda suceder por actitud, por ideología o por conveniencia política. Acuérdate que esto ya pasó en la anterior crisis, en la anterior crisis del coronavirus. Normalmente, quien nos gobierna suele asumir esta posición porque les conviene. No tanto por afinidad a su ideología política, sino por conveniencia, pura conveniencia, por puro espíritu de conservación. Quien nos gobierna siempre suele estar tentado a mantener la cosa tal como están. No quiere cambios, no quiere que se rompan los equilibrios. No le interesa alarmar la población, salvo el hecho de que alarmarla pueda satisfacer alguna otra necesidad más grande que nosotros desconocemos. En realidad, no sabemos aquí en España si a nivel gubernamental se declinarán por precisamente no alarmar o tal vez les interese alarmar la población. Y esto también te lo diré, porque creo que esto pueda suceder, te lo diré al final de este vídeo. Pero en cuanto a las personas comunes de a pie, habrá personas que se reirán de otras y la llamarán alarmista, tal como han salido en el momento de la crisis del coronavirus. Esto sucederá. Y esta actitud de negación puede llegar a un extremo que quien la mantenga, incluso de una manera férrea, puede llegar a cometer reales actos de bullying, menospreciar y despreciar a aquellas personas que, sin embargo, vayan a pensar totalmente lo contrario. Puede que los que se instalen en la negación tengan razón, sobre todo cuando no hay datos para respaldar este gran apagón. Pero puede que se automáticamente se conviertan en la parte que no tiene razón en el momento en el que inicie a ver datos, como sucedió con la pandemia, que hacen pensar en que esto pueda cambiar. Luego habrá otro tipo de personas que yo incluyo en el segundo grupo, que es el grupo que atiende al comportamiento de la previsión. Habrá personas en ese sentido que, pese a ser optimistas sobre el futuro y creen que esto sea bastante improbable, no dejarán de prestarle atención, analizar los datos, mantenerse en alerta y ser sensibles a cualquier cambio. Harán alguna previsión de que esto pueda ocurrir, pero de una manera tímida. Se proveerán a lo mejor de algún material, algún recurso, pero de lo más obvio, el papel higiénico, por ejemplo, camping gas, pilas, algo más de agua, comidas en lata, cerillas... Puede que incluso hagan un plan de contingencia, ¿bien? Pero todo esto lo harán con tiempo, con tranquilidad, sin alarmas. Tal vez incrementen la cesta de la compra gradualmente y no mucho, comprando un poquito más y teniéndolo ahí, comprando quizá menos productos perecederos. Además, normalmente, este tipo de persona hay que considerar que, como son personas previsoras por sí, por sí mismos, suelen tener ya bastantes recursos en casa, precisamente, su actuación puede que parezca sensata y sostenible. Y lo harán con discreción, sin llamar mucho la atención. Puede que siquiera digan algo a nadie, ¿no? Pero aún así, este comportamiento, desde mi punto de vista, puede convertirse en un grave error si el escenario que se va a vaticinar es un escenario de un gran apagón de muchos días. Y te diré al final por qué. Y vamos ahora al tercer grupo, ¿no? El tercer perfil de personas que actuarán bajo la preocupación. Aquí ya entramos en otro tipo de personas. La reconocerás porque el apagón iniciará a centralizar sus discursos, sus conversaciones. Puede que la mayor parte ni siquiera llegue a comprar nada, almacenar nada, pero iniciará a tergiversar la situación y ocupar todo su tiempo pensando en ese apagón. Pensarán mal, en negativo y estarán pendientes de todo tipo de señal, incluso señales que no tienen nada que ver, iniciarán a relacionarlas con eso. Realmente necesitarán hablar para sublimar su preocupación a través de conversaciones y lo que harán concretamente será alarmar, alarmar a la persona que les rodean, contagiando su malestar sin necesariamente actuar de manera previsora. Estarán bloqueados en su propia preocupación y lo peor, irán extendiendo hacia sus personas, sus allegados, sus personas cercanos, esa preocupación contagiándoles. Serán los que se encargarán de extender el relato del miedo a lo largo de su entorno social. Y luego tenemos el cuarto. El cuarto grupo de personas serán aquellas personas que se moverán bajo la ansiedad. Su comportamiento será más compulsivo y racional, llegando a actuar con prisa y rápidamente, de manera improvisada y sin criterio, sin planificación. Serán aquellos que llenarán el carro de producto que ni siquiera necesitarán, simplemente por esa ansiedad de que hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que correr, ¿no? y contribuirán a que realmente tengamos falta de abastecimiento en los supermercados. Estas personas realmente no atenderán a ningún plan previsor, pero su comportamiento hará mucho daño a la cadena de suministro porque estrangularán la parte productiva de nuestra economía incrementando los pedidos. Bien, estos son los cuatro comportamientos que debemos de evitar, incluso el de la previsión, que también puede atender, pueden atender a fases. ¿A qué me refiero con esto? Que no son solamente cuatro tipologías de personas que van a funcionar de manera estanca de una manera o de otra, sino que aquellas personas que inicialmente, por ejemplo, funcionen a través de la negación, no se excluye que si los acontecimientos se precipitan y se empiecen a ver lineales de supermercado vacíos, inician a actuar bajo previsión y gradualmente bajo preocupación o bajo incluso ansiedad. Imaginemos, por ejemplo, que durante los próximos días veamos escasear ciertos productos. Imaginemos que esto vaya progresivamente a más. Entonces, será más probable que los acontecimientos empujerán a las personas a que inicien a cambiar progresivamente su concepción y pasen posiblemente de una actitud negacionista a una histeria colectiva de la ansiedad. Por tanto, es posible que si eres negacionista hoy, te conviertas en ansioso mañana dependiendo de lo que hagan los demás. Esto es un fenómeno social. Es decir, nunca pensemos que nuestra manera de pensar vaya a durar para siempre porque siempre nos movemos en equilibrio de acuerdo con los acontecimientos. Y ahora bien, ¿cuál es tu actitud actualmente de estas cuatro? ¿En cuál de las cuatro fases te encuentras? Escríbeme en los comentarios para demostrar precisamente demostrarme que has llegado a este momento del vídeo y me estás siguiendo hasta esta explicación. Analicemos una cosa. Antes de llegar a ese quinto comportamiento he de darte unos datos más. Una vez más, los problemas vienen desde China. El país que ha descubierto ser la fábrica del mundo y que, tras la pandemia, estrechó relaciones de dependencia comercial con más países de Occidente. ¿Te acuerdas eso de ayudar a Italia, a Hungría y a otros países europeos con el tema de las mascarillas? Detrás de eso hay acuerdos de suministro. ¿Bien? Los chinos están descubriendo ahora mismo los dependientes que somos de su economía y cómo la falta de productos en Occidente está generando una crisis de los precios al alza estrangulando nuestras capacidades de compra y nuestro poder adquisitivo. Y también aprendieron de la pandemia que nosotros copiamos muy bien sus medidas aunque de una manera muy caótica y alocada. Pero la copiamos. Pero, ojo, hay una gran diferencia entre China y el resto del mundo occidental. Que los chinos saben actuar de manera coordinada porque aprenden desde edad temprana que tienen que hacer eso y obedecer a un único mando. Cosa que las sociedades occidentales no atienden, no entienden y no funcionan bajo ese concepto. ¿Qué duda cabe? De que si el gobierno de China quiere acelerar el colapso de Occidente de abastecimiento de Europa, por ejemplo, basta comandar a su población que son muchos a comprar más alimentos y que lo almacenen. Por tanto, que pasemos del negacionismo a la ansiedad puede ser solamente cuestión de horas dependiendo de lo que suceda en China. Puede que no tengamos ese apagón y que ese apagón sea improbable, pero si nos lanzamos a comprar masivamente, incluso siendo previsores, colapsaremos la cadena de suministro y no te cuento si lo hacemos con ansiedad. Y tal vez el apagón llegue de verdad. ¿Quién sabe si esto del apagón no se convertirá en ese mecanismo psicológico de la profecía que se autocumple por efecto de extremar nosotros las medidas de prevención y las precauciones. Pero una vez hecho este inciso vayamos ahora al final. ¿Te acuerdas que te dije que te daría un consejo el quinto comportamiento que es el más adecuado que tienes que poner en práctica precisamente en esta situación? Venga, vamos a ello. Verás, si te puedo ser sincero, no creo que acumular tantas cosas en la despensa nos vaya a ayudar a superar un apagón que podría durar días. Días, como digo días, siete días, una semana, dos, tres días a lo mejor podría venir bien. Pero bueno, dos o tres días también podemos echar de menos muchísimos alimentos y tampoco haría falta almacenar tanto. ¿Pero qué pasaría con un apagón de siete días, diez días? ¿Realmente es útil que cada hogar piense individualmente en almacenar tanto alimentos? Es natural que el cerebro humano en caso de emergencia y supervivencia priorice el comportamiento individual y que pensemos en proteger a nosotros mismos y a nuestros hijos primero. y por eso vayamos a comprar más alimentos. Y ese comportamiento individual de protección puede que nos lleve a una conclusión interesante. A una conclusión de que tal vez tengamos que iniciar a ser cada vez más autosuficientes. Vaya, qué casualidad eso de ser autosuficientes a nivel eléctrico. ¿Te dice algo? Sí, bingo, eso va muy en línea con la transición verde, con tener cada hogar su placa solar y ser autosuficiente a nivel eléctrico, ¿verdad? Vaya, qué casualidad, ¿no? Un relato muy interesante, un relato que ¿a quién puede interesar? ¿Te acuerdas que te dije que no sabíamos si en España al gobierno le interesaría causar más alarma o menos? ¿Te acuerdas que te dije que no sabíamos si en España al gobierno le interesaría no alarmar o tal vez sí alarmar, dependiendo de si esa alarma puede generar una situación a través de la cual pueda salir ganando y sacando mayor ventaja? Vaya, ya sabes por qué, entonces, qué gran oportunidad esta de impulsar la transición verde haciendo pensar a todo el mundo que debe de ser autosuficiente a nivel eléctrico. Vaya, y así justificar la subida y el incremento que tenemos en nuestra factura de la luz precisamente por esa transición verde. Pero claro, entre ese esmero por protegerse en una situación de crisis y de dificultad priorizando a sí mismo y al propio núcleo familiar y esa idea de ser autosuficiente, nos vamos precisamente a disgregar como sociedad y perder nuestra capacidad de cooperación. ¿Te acuerdas lo que te dije? Los chinos saben cooperar, se saben coordinar, pero los occidentales no. Y fíjate, fíjate, piensa precisamente que la capacidad de cooperar y cooperar en grandes números es aquello que ha permitido al ser humano evolucionar a lo largo de los siglos y llegar a construir la civilización de la que estamos gozando hoy en día. Y lo dice precisamente, fíjate, y aquí me respaldo en un grande, en un grande de la literatura mundial que es Yuval Noah Harari que escribió este libro, si no lo ha leído Sapiens. También escribió otro, yo me los he leído los dos, Homo Deus, que lo tengo aquí, te los aconsejo, los dos. Y precisamente, este historiador israelí que un aclamado bestseller mundial, creo que es uno de los autores que más libros han vendido en los últimos años, comenta precisamente eso, que lo que hace diferente el ser humano de otros animales es su gran capacidad de cooperar en grandes números. Piensa que, si no recuerdo mal, solo los monos y una especie concreta de los monos, no recuerdo si eran los chimpancés o los bonobos, son capaces de cooperar en cierto número, aunque no superan núcleos aislados de 20, 25, 30 unidades, ¿no? Pero piensa que nosotros, como seres humanos, hemos llegado a poder cooperar incluso a nivel mundial. La pandemia, la pandemia ha sido la gran demostración de que el ser humano puede organizarse y coordinarse a nivel mundial para vencer a un virus. Y lo conseguimos a través de la investigación y a través de las vacunas, ¿no? Nunca en la historia de la humanidad se había conseguido una vacuna de una manera tan rápida gracias a ese poder de cooperación y de coordinación. Pero qué curiosidad, que aquí, precisamente, esta situación de emergencia nos puede llevar, precisamente, a olvidar esa capacidad e iniciar a funcionar de manera individual. Y funcionando de manera individual, incrementar los pedidos, ir a autoabastecernos pensando que necesitamos muchísimas cosas y hacer colapsar, precisamente, el sistema. Por tanto, la clave no está en una previsión individual, en tu núcleo familiar de lo que puedas necesitar para siete días de apagón, porque no vas a tener ni espacio ni concepción mental para entender de todo lo que vayas a poder necesitar durante esos días. En la sociedad actual es imposible ser autosuficientes durante tantos días. Y aquí venimos, entonces, al quinto comportamiento, el comportamiento más útil, más funcional en esta situación que es cooperar. La clave está, más bien, en cooperar entre vecinos. Ponerse de acuerdo y establecer un plan de contingencias ante la eventualidad de que esto realmente pueda suceder. ¿Por qué no? Pero, claro, un plan de contingencias en la que varias personas se reparten responsabilidades para poder funcionar como comunidad, para poder sobrevivir como comunidad, porque individualmente cada uno desde su casa no va a poder disponer de todo lo necesario para funcionar de una manera individual. Es más, lo más probable que si los demás ante una situación de emergencia se van a dar cuenta o le van a pedir o le van a sustraer cosas. El ser humano en una situación de grave peligro para su vida se vuelve agresivo. Y es más, añadiría yo, tal como sucede en Suiza que ya han vivido, viven nevadas, viven otras calamidades naturales que hacen que se tenga que coordinar porque saben que individualmente no van a poder sobrevivir ante determinadas situaciones, tal como lo hacen los suizos, ¿por qué no hacerlo nosotros? ¿Por qué no tener nosotros un plan de contingencias, un plan de coordinación, ¿no? Que deberíamos todos conocer entre vecinos para hacer frente a determinadas situaciones por muy improbable que sean. ¿Qué gran oportunidad nos da esta situación para aprender a cooperar de verdad como sociedad? No tanto a través de publicaciones de Facebook que, bueno, me ponen un like y otros, sino a través de algo realmente útil de crear valor entre las personas que tenemos a nuestro alrededor físicamente. La cooperación en definitiva es el quinto comportamiento y es la solución para hacer frente a esta situación y no colapsar el sistema comprando y adquiriendo de manera preventiva tantos bienes que lo que van a hacer es precisamente incrementar la demanda en origen, forzar la maquinaria industrial y llevarnos al colapso. Pero ahí es donde tal vez descubramos nuestro mayor punto débil como sociedad. Sí, señor. No conocemos a nuestros vecinos, muchos de nosotros, o no tenemos la confianza suficiente con ellos. Y ahora, vete tú a proponerle a ese vecino que tienes al lado con el que estás peleado por lo ruido o al otro, a la otra, a la que le negaste la posibilidad de cerrar su balcón en la última junta de vecinos que cooperéis para un plan de contingencias. Tal vez descubras que estás rodeado o rodeada de negacionistas. Estamos jodidos.